¿Qué tal chicos? Esta vez vamos a jugar este mapa de Garden of Bambam en el que tenemos que encontrar estas 50 transformaciones como pueden ver aquí, son 50, 3 fáciles, intermedias y difíciles tenemos que encontrar todas, a ver, vamos a buscar por partes a ver, vamos a ver primero esta habitación que podemos encontrar el mapa es el mismo, es el mismo de Garden of Bambam y vamos a buscar, ya en estas cajas a ver que hay por lo que veo acá hay una caja, a ver, ¿cómo lo agarro? ya, nos dice Phantom Stinger Flynn, a ver, si lo seleccionamos nos da el personaje Phantom Stinger Flynn a ver, vamos a ver cuál es la transformación esta y aquí la tenemos, ya se nos ha desbloqueado a ver, si le damos click, nos transformamos si, ahora somos Stinger pero al parecer somos color verde y negro a ver, ahora para quitarnos la transformación, allá tenemos que darle en el, debajo de donde dice paquetes y nos quita la transformación ya, por lo menos tiene botones para que nos ayuden a quitarnos y a ponernos las transformaciones miren, aquí hay un martillo a ver, imagino que este martillo nos va a servir para más adelante en algún, alguna ubicación a ver, este es otro personaje obtén a Flynn de Aguijón Helado a ver, encontramos a este Flynn si, es un personaje de color celeste a ver, vamos a seguir a acá nuestro compañero que nos está diciendo que ha encontrado dos personajes primero me voy a quitar esto y a ver, lo seguimos aquí nos estará diciendo seguimos yo no tengo, como pueden ver no tengo ninguno todavía acá debajo de la silla está bancarrota helado a ver, vamos a transformarnos en ese personaje ¿dónde está? estos son los personajes del nivel medio es un babán celeste me voy a quitar la transformación y vamos a ver acá otro ¿dónde? debajo de la silla sí, opila bien sí, es opila pero color verde azul a ver ¿dónde está? es este me transformo y sí, somos opila a ver, no hace nada y si cogemos el martillo es un opila con martillo acá hay otro a ver, vamos a quitar una transformación cogemos este y tenemos a bambam pero negro a ver, un bambam negro ¿dónde está? todavía siguen siendo los personajes intermedios quiero encontrar a los difíciles a ver, me destransformo acá hay otro ¿qué es esto? hacker stinger fling stinger fling ¿esto ya lo tenía creo? a ver no, es muy parecido es el mismo es el mismo me lo voy a quitar no sé por qué han puesto el mismo personaje dos veces ¿qué? ¿me estás diciendo algo? ¿qué quieres? ¿qué hay aquí? ah, acá hay un personaje obtenga Jumbo Clash a ver ¿dónde está? este es un personaje común ¿qué es esto? uy, no puedo salir es el color de la silla creo que tiene algo que ver con con eso, ¿no? a ver, me quito la transformación ¿dónde se fue? aquí está ya, en este cuarto he encontrado varios me falta el inicio pero a ver, estamos con él para que nos ayude a encontrar algunos personajes tenemos uno pila creo que uno pila azul me voy a transformar ¿cuál es? es este ah, es un personaje raro dice, no es intermedio es uno pila azul y a ver, este es un Jumbo Josh rosado a ver, ¿dónde está? creo que han agregado a cada personaje pero no de color rosado de colores, ¿no? me quito la transformación me quito la transformación los personajes están por todos lados al parecer no al menos los comunes y los y los raros a ver si es un Opila rojo me quito la transformación ahora y a ver ¿dónde más? aquí aquí donde estaba en el huevo de Opila pero en esta vez en el juego en este juego encontramos a un Stinger negro a ver este es un personaje legendario ¿qué dice? a ver me quito la transformación y subo a ver aquí no se puede tengo que subir por por este esta subida y ¿qué hay aquí? ¿Brasil? no allá le han dado los colores de la bandera de Brasil a a Stinger a ver ¿dónde hay otro más? por acá tengo casi todos se puede pasar por aquí si necesitamos el martillo para esto servía pero ¿cómo lo? allá tengo que darle con la E y pasamos ahora sí a ver continuamos aquí hay otro personaje Capitán Violines a ver ¿cuál es este? este es el Fiddles pero es otro personaje legendario y se brilla a ver ¿puedo hacerle algo? no me quito la transformación ¿no hay nada más acá? por aquí no hay nada no hay nada a ver continuamos por este caminito salto no hay nada por aquí salto y a ver ¿a qué tengo que hacer? el juego de los colores no no se puede a ver seleccionar este de acá es un Stinger Electro Electro Stinger a ver ¿dónde está? es este estos son los personajes legendarios o sea son casi todos los últimos y aquí ¿qué hay? hay una tarjeta a ver vamos a coger la tarjeta y esto nos sirve para ¿para qué me sirve? no lo uso todavía ¿verdad? ¿o para qué? imagino que es para alguna puerta a ver continuamos ¿es aquí? no ¿es aquí? ¿o sí? no ¿verdad? ¿qué hace? ¿me quiere decir algo? no ¿no? no entonces vamos continuamos buscando los personajes a los que nos faltan tenemos que volver a abrir la puerta ¿listo? ¡ay! ¡hey! ¡ahora! ahora a ver otro personaje otro personaje por aquí por este lado ya tengo casi todos los personajes ¿ah? 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 no aquí hay más personajes debajo del árbol aquí encontramos a Capitán Fiddle pero brillante a ver lo uso sí es un Capitán Fiddle brillante y aquí aquí hay otro personaje debajo de la mesa partículas de partículas a ver creo que por acá he visto he encontrado otro o me pareció sí no no es la pared del otro lado a ver ¿qué otro personaje más podemos encontrar? nos falta la entrada o regresemos ahora al inicio por aquí no hay mucho ¿no? este ya lo tengo este personaje ya lo tengo este también el martillo ya lo tengo este de acá aguijón helado este a ver ¿este ya lo he cogido? sí ya lo tengo aquí acá hay uno Jumbo Josh pero rosado a ver este no lo tenía sí este ya lo tengo este ya lo tengo listo por aquí estos también los tengo por acá arriba no hay ninguno a ver por aquí acá debajo de este debajo de esto hay un bambam tela a ver donde más hay aquí debajo de este tacho aquí hay otro Jumbo Josh naranja a ver donde más por donde más por donde más por aquí no hay nada por acá tampoco nos falta revisar aquí en el escritorio si aquí debajo hay otro un Jumbo Josh verde por aquí a ver ahora hay una tarjeta púrpura la recogemos tenemos dos tarjetas ahora acá hay un bambam hacker es un bambam verde a ver sí ya en este lado creo que ya son todos los personajes ahora nos falta esta habitación debajo de esta mesa encontramos un bambalena bambalena helada un bambalena color celeste encima de esta no hay nada y acá acá puedo ver dos personajes tenemos a Opila de fiesta y a uy qué pasó y a Opila pájaro helado creo que los cogí muy rápido aquí debajo tenemos a Momi Opila a ver cuál es wow tengo casi todos tengo casi todos los raros me faltan muchos comunes pero ya los tengo casi todos estos ya los tengo a ver voy a decir que ya los tengo ya los tengo cualquier cosa ya los tengo ya no hay ningún personaje más por aquí creo este también ya lo tengo sí ya lo tengo falta la habitación de allá de frente esta habitación de la izquierda esta de aquí ah estos son para para entrar con las tarjetas sí entramos con la tarjeta y a ver vamos a buscar aquí es el primer personaje es un Opila blanco sí es un Opila blanco listo ya lo tengo a ver por las computadoras aquí hay una bambalena hacker color verde donde más aquí parece aquí hay otro no no es este qué es esto no sé si lo tengo a ver por aquí acá hay un Opila bir hacker a ver debajo de los escritorios no hay nada listo ya están todos aquí en el tacho hay un bambal un bambal de bacterias un bambal verde a ver qué más nos falta ya debajo debajo de esas sillas tenemos un Jumbo Yoshi amarillo donde más aquí debajo debajo de esto hay un bambal oscuro y estos son todos los personajes en esta habitación ya no hay ninguno más salimos de nuevo con la tarjeta sí y ahora nos falta la última habitación la naranja la habitación naranja abrimos y busquemos a ver aquí debajo hay un Stinger lava naranja y aquí hay un Capitán Fiddles azul ¿dónde más? a ver por aquí ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más?